presentar, abrir este espacio, este espacio de conversación esta tarde, en torno a un libro que tiene una enorme cantidad de aristas por las cuales podemos entrar a él, un libro apasionante por varios asuntos. En principio por el compromiso personal, por la corta distancia que hay entre la vivencia personal y la expresión artística, que es realmente un hallazgo, una cuestión fuera de serie, bueno, evidentemente ya lo verán ustedes en un momento más, por la cercanía, las ilustraciones, etcétera, por el tema del que habla, por la cuestión que aborda desde el centro, que no es una cuestión sino varias cuestiones relacionadas y bueno, me place presentar a las personas que van a estar acá charlando en torno a este libro y en primer lugar me doy la bienvenida a Alicia Molina, Alicia Molina es escritora, es autora de libros emblemáticos de la literatura infantil en México y además ha dedicado muchos años de su vida a trabajar, explorar y divulgar temas que tienen que ver con la integración de niños con discapacidad. Ella fue fundadora y directora de la muy recordada y añorada revista Ararú, para padres con necesidades especiales. Muy bienvenida Alicia, muchísimas gracias. Nos acompaña también Katia de Artigues, conocida seguramente de muchos de ustedes, ella es una periodista con amplísima trayectoria, una extraordinaria entrevistadora, una mujer que ha recorrido mundos, personalidades y que ha estado en diálogos muy diversos, que es además mamá de Alan, un nene, ya no es un nene, todavía es un nene chico, ocho años todavía puede ser un nene, con síndrome de Down, que ha estado muy cerca de estos temas desde el ángulo profesional y también desde el ángulo personal, entonces también le damos la bienvenida, muchas gracias Katia por estar aquí. Está con nosotros también Alejandro Magallanes, él es un súper talentoso y prolífico ilustrador y creador gráfico mexicano, que ha estado muy cerca de la cocina de este libro de Malco y Papá, que estamos explorando esta tarde y bueno, de quien esperamos también algunas infidencias sobre el proceso de creación de este material. Muchas gracias Alejandro por estar aquí. Está con nosotros también Andrés Moctezuma, él es artista plástico de la Universidad Autónoma Metropolitana y de un tiempo para acá ha estado trabajando junto con Gusti en la forja, en la creación de la Fundación Windown, de la cual también esperamos noticias dentro de un ratito y nos va a estar compartiendo esto. Muchísimas gracias por estar aquí Andrés. Desde luego tenemos a Gusti, que es el autor de este libro llamado Malco y Papá y que además sale como papá en el libro, el otro es Malco, él es papá y estamos súper felices realmente de tener este momento de compartir, este momento de mirar cosas. Le agradecemos mucho, mucho esta presencia. Quiero mencionar también que este evento está siendo interpretado en lengua de señas, como ustedes pueden apreciar, cosa que también agradecemos mucho como biblioteca. Bien, y para arrancar este conversatorio, lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es el interés manifiesto de la Vasconcelos como biblioteca pública en la más amplia posibilidad de integración de todas las personas de la sociedad a los derechos artísticos, culturales y de desarrollo personal. Y en este marco estamos abriendo para públicos muy diversos, para públicos específicos y para esa cosa extraña e inexistente que se llama público en general, cosa que de verdad es muy difícil de definir, una amplia cartera de actividades, de iniciativas, etcétera. Y bueno, esperamos que este conversatorio que tenemos hoy abra también el camino a este tema de la integración de niños y de personas con discapacidad. Muy bien, pues le dejaría la palabra a Alicia en primer lugar, en primer momento, para que abramos esta charla. Bueno, pues muy buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí porque este es un libro muy cercano. Hoy, justamente después de comer, antes de venirme para acá, Ana, mi hija que tiene parálisis cerebral y es una mujer muy observadora, me dijo, mamá, ¿estás leyendo o estás acariciando el libro? Tenía razón, lo estaba acariciando, porque este libro me acarició a mí, porque este libro me dio una papache que yo necesitaba hace mucho tiempo. Me sentí muy reconocida en muchas etapas que viví cuando Ana nació, en todo este proceso de aceptación que no se da de buenas a primeras. Uno no acepta porque sí, ni acepta rápidamente, ni acepta todo. Y aún lo que ya aceptaste, te lo vuelves a cuestionar y te lo vuelves a cuestionar. La aceptación es una cosa, y me pareció que estaba muy hermosamente dicha en el libro, que la aceptación es un proceso de convivencia. Y eso es muy evidente en el libro, porque ves cómo la aceptación empieza a surgir cuando Augusti empieza a jugar con Malco. Es hasta ahí, y por eso, y ahí está la respuesta de por qué para muchas mamás es más fácil aceptar que para los papás, porque tenemos más dado ese espacio de convivencia. Y la aceptación es algo que se teje y se desteje en la convivencia. Entonces, esa parte me parece que la decías tan bien en el libro, que la decían tan bien los dibujos, que sí sentí que el libro me acariciaba, y a lo mejor por eso no he dejado de sobarlo desde que me lo regalaron. Porque hay una parte como de contacto muy íntimo, con un proceso que es muy íntimo y muy personal, pero que cuando está dicho con honestidad, como en este caso, cuando alguien se atreve a ir con honestidad a fondo, pues nos toca a todos y se vuelve universal. Eso tan personal se vuelve algo universal y nos encontramos todos. Y yo creo que no solo quienes hemos vivido la experiencia de tener un hijo diferente o especial, yo creo que en realidad todos tenemos una gran dificultad de aceptar al otro, de verlo como otro, de verlo en su otredad y aceptarlo en su otredad. Y que muy fácilmente dividimos el mundo en nosotros y los otros, y los otros que se vayan a un lado, ¿no? Pero este reunificar el todos es un proceso difícil, y no solo cuando se trata del síndrome de Down, no solo cuando hablamos de discapacidad. En realidad es algo que está, que es una parte de nuestra limitación como personas, y es una invitación a crecer, muy importante. Yo creo que los hijos están, todos nuestros hijos vinieron a hacernos crecer a nosotros los papás, y unos nos hacen crecer más que otros. Pero aquí yo no sabría quién te hizo crecer más, Malco o Teo. Pues no, son los dos los que te hacen crecer. O sea, porque para estar a nivel de los hijos uno tiene que crecer mucho. Y eso se ve muy claro en el libro, ¿no? Hay muchas cosas en las que uno se reconoce como persona, como ser humano. Y además, esta invitación que vienen a hacernos los niños con síndrome de Down, nos vienen a ser las personas más sencillas a centrarnos en lo esencial, ¿no? Y lo esencial es el afecto. Y las necesidades de Malco son muy conmovedoras, porque son las esenciales que tenemos todos. O sea, yo me reconozco en las necesidades de Malco. Y eso es hermosísimo, porque a veces yo no reconozco mis necesidades. Me pierdo en mis necesidades, ni siquiera sé cuáles son. En cambio, Malco las puede enunciar muy bien. Es una parte que me pareció muy hermosa. Y yo siento que, bueno, todos los papás, cuando tenemos un hijo, pues iniciamos un proceso de aprendizaje muy largo. Y a mí la lectura de este libro me removió muchas de esas necesidades de aprendizaje que a mí se me hicieron evidentes cuando Ana nació. Y yo les quiero compartir algunas que publiqué hace muchísimo tiempo, tanto que Ana tenía 15 años y Ana tiene ya 36. Pero bueno, hace 20 años escribí este artículo y se los quiero compartir porque es como un camino muy paralelo al que Gusti siguió al dibujar, el de marcar cuáles son esas asignaturas pendientes que yo tenía y que Ana vino a plantearme. Se los voy a leer, bueno, no todo porque está muy largo, pero una parte. Hace 15 años, bueno, hace 36 años, cuando nuestra hija Ana nació, nosotros nos considerábamos una pareja muy bien educada. Es más, pensábamos que estábamos muy bien educados. Con la audacia que da la ignorancia, dábamos clase, conferencias, escribíamos libros sobre educación. No sabíamos todo lo que nos quedaba por aprender. En estos últimos años, reiniciamos desde cero nuestra educación con Ana como maestra. No hemos sido alumnos dóciles y ella se ha tenido que esforzar muchísimo por encontrar las estrategias pedagógicas adecuadas a nuestras muy particulares deficiencias de aprendizaje. Hemos aprendido con ella y de ella muchísimas cosas. Que la parálisis cerebral es un trastorno neuromotor, que el movimiento normal se produce igualito que en la vida, cuando tensamos unas partes y relajamos otras. La tensión general produce parálisis y la relajación también. Que esta no es una enfermedad, sino una condición y que llegó para quedarse, no se cura. Que trabajando muchísimo se pueden atenuar algunas de sus consecuencias y se hacen posibles muchos de los imposibles. Que se puede vivir con ella. Que Ana no es una persona discapacitada, sino una persona con una discapacidad. Que esa es una de sus características, pero no la principal. Que caminar es muy importante. Que la felicidad no es ausencia de dolor. Que en la vida resolvemos algunos problemas y con otros simplemente aprendemos a vivir. Que somos muchísimo más fuertes de lo que creíamos, pero muchísimo menos listos de los que pensábamos. Que no podemos tener todo bajo control. Que aceptar nuestras limitaciones es un proceso muy lento. Que no es lineal, sino cíclico. Y que es indispensable para aceptar también nuestro potencial. Que todos, a pesar de nuestras limitaciones, tenemos algo único y especial que dar. Que las apariencias son solo aparentes. Que todos somos diferentes y nadie es perfecto. Que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Que hubiera es el tiempo más tonto del verbo haber. Que mañana todavía no existe. Que vivir un día cada día es más que suficiente. Que la disciplina, la paciencia y el sentido del humor son herramientas esenciales. Que la dureza y la rigidez nos hacen quebradizos. Somos más fuertes y somos flexibles. Que para lograr una meta grande, a veces es indispensable dividirla en tareas pequeñitas, que sean de nuestro tamaño. Que caminar grandes distancias no es tan importante. Pero es esencial poder poner los pies bien firmes en la tierra. Que ver la realidad es muy fácil. Basta con abrir bien los ojos. Pero es dificilísimo abrir los ojos cuando tenemos miedo. También hay muchas otras cosas que Ana me ha enseñado sobre mí misma. Me ha mostrado de manera muy evidente mi lado más malo y mi lado más bueno. Me ha enseñado a reconocer que si pedimos, la gente sabe ayudar. Ana nos ha enseñado todo eso. Lo hemos ido aprendiendo juntos. Las técnicas que ha utilizado se basan como la escuela activa en aprender haciendo y ensayo y error. También en algunos principios Montessori. No hacer lo que queremos, sino querer lo que hacemos. Tengo que reconocer que algunas de esas lecciones las pasamos de panzazo, que otras tuvimos que hacer varios exámenes extraordinarios y que muchos de estos objetivos siguen siendo asignaturas pendientes. También debo reconocer que Ana, yo y toda la familia hubiéramos preferido aprender todo eso en un cómodo curso por correspondencia. Pero nadie nos dio a elegir. Yo siento que una de las cosas más importantes que Ana me enseñó está muy presente en este libro. Pero a mí me costó mucho trabajo aprenderlo. Cuando Ana empezaba a ir a la escuela, tenía un compañero que tenía una parálisis cerebral muy severa. Y yo de una manera muy tonta, que ahora me da mucha vergüenza, le dije como para que se sintiera bien. Fíjate, mira, este chavo tiene parálisis cerebral también, pero tú estás mucho mejor. Tú puedes hablar, tú puedes usar tus manos y él no. Entonces, se me quedó viendo con una condescendencia que todavía me da vergüenza y me dijo, Ma, tú no entiendes nada. Si no lo comparas, Jorge es perfecto. Y entonces, me di cuenta que por andarla comparando, yo me estaba perdiendo de contemplar la perfección de mi hija. Me dio mucha vergüenza reconocerlo. Fue un aprendizaje muy fuerte. Y todavía me lo repito con mucha frecuencia. Si no lo comparas, Jorge es perfecto. Y eso es lo que pasa con Malco, que nos permites ver su perfección. Y yo te lo agradezco mucho, porque sí, de veras, el libro ha sido una caricia, por eso sigo acariciándolo. Muchas gracias. No, pues qué difícil hablar después de Alicia, ¿no? Está muy difícil. Lo primero que yo quiero reconocer es, y lo estábamos platicando un poco antes de empezar este diálogo, es lo refrescante y lo padre que es tener un libro escrito por un padre. Alicia, en su infinita sabiduría, pues lo dice muy bien, es por la convivencia que se da la aceptación. Y quizá muchos papás, estadísticamente es cierto, se pierden de esta convivencia con sus hijos con discapacidad. Ya sea porque tienen que trabajar este rol tradicional que tiende a dejar a muchas mamás que trabajaban de vuelta a la casa por tener que cuidar a un niño con discapacidad, o bien porque pues deciden no enfrentar el hecho e irse, ¿no? Pero es muy padre ver un libro escrito por un padre. Yo no había… he leído muchos testimonios, pero sobre todo de mamás, ¿no? Que escriben sobre su experiencia de tener una hija o un hijo con discapacidad, incluso novelas. Pero yo creo que este libro de Gusti y otra página web de la que también estaba hablando antes de que entramos a hablar aquí, que la escribe un papá de otro niño con síndrome de Down que se llama NOA, que se llama noasdat.com, reflejan esta cosa perfecta de la cotidianidad. Cuando el otro papá tuvo a su hijo, NOA, lo que quería ver eran videos, quería ver situaciones de la vida cotidiana, de cómo era tener un niño con síndrome de Down y no un tratado de que si la trisomía y el cromosoma y qué pasó y de quién fue la culpa y si le podemos echar la culpa a la estadística, si la mamá tenía más edad o menos edad o si usaban esto o lo otro, que para este caso es absolutamente intrascendente. Yo como Alicia también me siento retratada, por supuesto, en cada una de estas páginas. Y doy fe de que es cíclico, no están ustedes para confesiones, pero yo en este momento estoy pasando precisamente por uno de esos ciclos otra vez. Ahí Dalia Pierdan, que está aquí sentada, fue la primera mamá de un niño con síndrome de Down que yo conocí cuando Alan nació hace ocho años. Y no sé si Dalia me lo dijo o me lo dijo alguna otra mamá sabia, mayor que yo, que esto se vuelve cíclico, o sea, siempre porque caes en la trampa de comparar. ¿Cómo es posible que tu hijo teniendo tantos años todavía no lea como el otro niño? Incluso, por ejemplo, el niño con síndrome de Down que está en la misma escuela de Alan, son perfectos tal y como son, pero yo ahorita estoy inmersa otra vez en este ciclo de que crees superado algo y de pronto el amor está ahí, ya lo vives. Sin embargo, se vuelve difícil otra vez y tienes que regresar a lo básico. Hay una parte en el libro de Gusti que lo… bueno, no lo subraya, lo recuadra. Cuando se pregunta qué es lo que realmente necesita malgo y pone amor con un recuadrito. Hoy en la mañana que lo estaba volviendo a releer, antes de venir aquí a la presentación, me detuve desde con esa hoja porque dije, sí, ¿no? Eso. Es tan sencillo, sin embargo es una lección tan profunda, ¿no? ¿Por qué no se la vive, por ejemplo yo, en la terapia X, en la Z, en esto, en la adaptación curricular X, cuando lo que pasa es que yo creo que estos niños, como lo dice Alicia en una de las cosas que le he enseñado a Ana, nos enseñan a eso, a creer en los imposibles, ¿no? Cuando yo veo la constancia de Alan, mi hijo, a todo esto, mi hijo con síndrome de edad de ocho años, en lograr algo, me maravillo y empiezo a creer que los imposibles existen. Cada vez que lo veo subir una escalera, aún a la fecha digo, híjole, si él puede subir las escaleras alternando los pies, ¿no? Con una rapidez que, pues de cualquier niño supongo, o no sé, cualquier niño ocho años, o él o no lo comparemos, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Yo agradezco mucho la experiencia que plantea también Gusti en la primera página, de haber también pedido alguna vez, al mar incondicionalmente, que yo también, cuando la vi en la primera hoja, dije, ay, bueno. Yo, en todo este libro yo sentí que me habías espiado, Gusti, la verdad, porque dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y, de nuevo, lo hace universal, ¿no? Espiado. Yo también pedí amar incondicionalmente a alguien, tener a alguien que amar, que no fuera yo, que me sacara de mí, y ese fue Alan, ¿no? Y me enseña lecciones todos los días. Si él puede subir alternadamente las escaleras, todos podemos hacer muchas más cosas de las que a veces no nos creemos capaces, ¿no? Y sí, cambiar el mundo, poco a poco, conociéndonos, ¿no? En Conapred hace poco lanzaron una campaña y nos invitaron a algunos de los consejeros a grabar un pequeño video sobre no discriminación, más bien no discriminación. Y pues yo hice referencia a esta situación sin duda que me ha marcado, que soy mamá de Alan, ¿no? Y yo decía, por favor, veámonos, ¿no? Si tú ves a un niño con discapacidad en la calle, voltea a verlo. No le enseñes a tu hijo que no lo vea, ¿no? Al contrario, acércate, platica, necesitamos vernos. Y este libro logra eso, que conozcamos a Malco y lo amemos, que nos reconozcamos en las mismas dudas que tuvo, quizá tendrá en algunas circunstancias su papá o su mamá o su hermano, aunque siga pensando que tiene el mejor hermanito que pudo haber tenido, que nos reconozcamos como seres humanos, que amamos y que podemos hacer grandes cosas y que tarde o temprano siempre volvemos a lo esencial. Tener un hijo con discapacidad en esta, porque estamos hablando del libro, es una experiencia que te desnuda, que te enfrenta con qué es lo que realmente necesitas. Y yo creo que la respuesta, por lo general, es mucho menos de lo que pensamos, muchísimo menos de lo que pensamos, de lo que necesitamos, y más vernos el uno al otro. No sé qué más decir del libro, que me encantan, obviamente, las ilustraciones, los dibujos, que me reí muchísimo, me reí muchísimo. No solamente porque, bueno, aquí hablarán con mucho mayor tablas y pues sabiendo de qué hablan ustedes, que son artistas, pero a mí se me hacían un retrato tan claro, no solamente la experiencia de tener un hijo con discapacidad, sino de ser padre o madre. De reconocer que, bueno, a Malco es buenísimo, que le encanta ir a la playa, comer palomitas, pero también romper pelotas. Los niños rompen pelotas, sí. Y pues muchas gracias. La verdad es que, perdonen un poco mi falta de coherencia, pero entre la gripa y que realmente estoy muy conmovida, pues no sé qué más decir. Qué bonita presentación, muchas gracias Alicia y Katia. Y bueno, pues voy a hablar del libro, como sabemos y a ver si lo conversamos también. Si digo alguna mentira, pues bueno, ya me corregirás. Pues bueno, nos conocimos Gusti y yo por otro libro anterior, pero no nos conocíamos. Es decir, fue un trabajo distancia, un libro que se llamaba Surarte y que, bueno, me tocó diseñar y que incluso, como yo admiraba mucho el trabajo de este señor, que es uno de los más extraordinarios dibujantes del mundo, pues incluso le puso algunos dibujos míos por Gandaya, el dibujo, intervine el libro de Gusti. Bueno, pues así nos conocimos por medio de que está allá, este es el libro de Basurarte. Y bueno, me tocó, les digo, diseñarlo. Entonces, aquí en este libro, pues ya admiraba muchísimo a Gusti y resulta que Gusti no México, lo conocí con Daniel y nos fuimos a, estábamos cenando a los tres. Entonces, nos hicimos amigos de inmediato porque, como dice Abel Quesada, los dibujantes son los hombres verdes, entonces, aunque no hables, pues como que te entiendes muy bien con otro dibujante y empezamos a hablar como de los dibujos y a enseñarnos nuestras libretas y a divertirnos y a estar contentos. Entonces, en algún momento Gusti me platicó de un proyecto que tenía, que era el libro que aparece dentro del libro que escribió Teo de su hermanito y platicando y todo esto, pues era una idea increíble. Pero después, Gusti me empezó a enseñar como algunos dibujos y algunos dibujos que tenía como en su cuaderno. Y entonces, pues empezamos a platicar acerca del proyecto y no me acuerdo cómo estuvo, entre los tres, pues dijimos, pues es que todo esto que nos estaba platicando Gusti es el libro, o sea, más allá como del libro álbum ilustrado, que aparece dentro de este libro, el libro es como todo esto que nos estás platicando, con tanto humor, como con tanto cariño, por supuesto estábamos emocionados y tal, y empezamos a… pues que el libro debería ser esta experiencia cotidiana y este convivir y aparte pues todas estas alegrías y todo lo que te equivocas y todo lo que te alegras con tu hijo, con la familia y todo esto. De tal forma que cuando abrieras el libro, cada doble página, o sea, que tú pudieras leer el libro de principio a fin, como se leen los libros, pero también pudieras abrir cualquier página y con cualquier página te sorprendieras, justo como por las historias, y entonces platicamos, sí, entonces en una hay un cómic y entonces en… si era así, no, tal. Y bueno, total que… y todo esto, bueno, nos tomamos un mezcalito y luego otro y luego otro y cada vez nos poníamos como más entusiastas así y bueno, pues así fue como… pues como quedó, ahí quedamos platicando y nos hicimos amigos. Después, cerca de un año después más o menos, ¿no? De la plática, o sea, de esta plática, me habla Daniel Goldin y me dice, pues ya está el libro de Gusti, ya están las ilustraciones, ya está, ta, ta, y me llega como un PDF increíble, perfecto, como de 685 páginas, no tantas, pero en el que cuando lo abrías era como perfecto y me dijo, Daniel, vamos a jugar esto como… también tú, Daniel, si digo alguna cosa, así es como yo me acuerdo, pero luego uno lo inventa. Dijimos, vamos a jugar este libro como si fuera como ping pong, en el que yo hago como… con lo que ya teníamos de material de Gusti, que en realidad era el libro, ya estaba hecho, pero que había que editar. Entonces me dijo, Daniel, pues comienza tú la mano y después me lo envías y después empezamos como a platicarlo. Comienzo a diseñarlo, haciéndole como algunas acotaciones en la tipografía y algunos como ritmos o algunas pausas, que igual hablaremos también de esa página de la aceptación, pero básicamente lo que yo hice era mover como los dibujos de un lado a otro, es decir, lo ponían en la 4 y en la 6 y después cambiaba los de la 3 a la 60 y así, o sea, es decir, seguía con las 685 páginas, porque yo no me atrevía a quitar ningún dibujo, ningún texto, nada de nada, solamente, digamos, que yo lo barajeaba con las 800, ojo, ya son 800, eran menos, eran muchas. Y ahí viene como la parte que es increíble como de los libros. Me dice Daniel, bueno, pues voy para allá, pues voy para allá porque ya tenemos que terminar el libro de Gusti, ya nos tardamos 4 meses, que fue el tiempo que yo estuve barajeando 80 versiones que tengo en mi computadora distintas. Llegó Daniel e hizo una lectura que me pareció como sorprendente del libro, y todo esto, pues trabajando con un material encantador, igual ahorita también hablamos como de los dibujos y todo eso, pero Daniel dijo, a ver, esto es lo que se está diciendo en este libro, este es el punto, vamos a dividirlo como de tal forma, vamos a presentar como los personajes, vamos a presentar el momento como dramático, vamos a hacer como una serie de cosas, y vamos a quitar esta página, y 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 bueno, pues yo estaba así como ya entumido de la mano, porque me daba mucho nervio todo eso, y me dijo, bueno, pero tienes el otro archivo, así no sale, pues va. Terminamos de hacer ese ejercicio, lo hicimos yo creo que durante 3 días, varias horas, en el que también consultábamos a todos los chicos que trabajan ahí en mi taller, y que leíamos y nos conmovíamos, porque aparte recibir un material así, es como, pues es mucha fortuna, realmente como mucha fortuna, estarlo como viendo y tal. Terminamos como un poco la edición del libro, y nada, y terminamos. Dentro del libro, incluso hay como una parte que al principio justo platicábamos Gusti y yo, que no la había a él como caído tan bien, y después, ya sí, ¿no? Que era, por ejemplo, la parte de la aceptación. Entonces, comenzamos el libro con unas viñetas que eran chiquititas, pero que finalmente son los dibujos, son los autorretratos de Gusti, cuando recibe como la noticia de Malco, y que él dice, ¿por qué no? ¿Por qué? Y es él retratado junto a una silla, al final la silla se cae, y empieza un texto que es muy hermoso, que es casi poético, que es más o menos, yo le quise dar con la tipografía, como un ritmo poético, con una tipografía muy hermosa, que se llama Minion, y después abres, y hay como si fuera un encabezado de periódico, tremendo, grandísimo, con unas letras negras, que dice, no lo acepté, y que es un momento como de, en eso se refleja como un drama, como un encabezado periódico, con estas letras que pueden resultar como potentes, pero también como gritonas, y como un poco alarmistas. Al final del libro, porque viene todo el proceso de la aceptación, por medio del juego, mediante, también tiene mucho sentido el humor, la verdad es que si lo lees y te mueres de la risa, como cuando ves la serie de cuadritos, en donde Gusti va a ir a hacer caca, y entonces se mete el niño, que quiere jugar con él, a los carritos, y terminan los dos sentados en el excusado, leyendo el periódico. Entonces, cosas que tengo, o por ejemplo, también la historieta, en donde se ve como una noche, de Malco y Gusti, donde Malco se… y todo esto con dibujos perfectos, porque también… ¿qué tal? Yo que no quería hablar, disculpen, o sea, por favor, me paran. Una cosa que es bien importante, como del trabajo de este gran artista, es que puede dibujar como nadie. Entonces, tiene… platicábamos en la mañana, yo he contado, como en los libros que tengo, por lo menos 20 registros, de dibujos distintos, ¿no? Esto quiere decir que puede dibujar una cosa como si fuera una fotografía, o puede hacer un muñeco con un garabato que puede resultar como muy tierno, ¿no? Entonces, todos estos dibujos del cotidiano, ¿no? O sea, perdón, por ejemplo, otra parte que me conmueve, que está hablando como del juego, de se pone y se quita la gorra, ¿no? Y entonces, dice que este juego, de se pone y se quita la gorra, puede ser… puede durar como mucho tiempo, el juego puede durar mucho tiempo, cada uno de los dibujos es un retrato perfecto de su hijo, ¿no? Cada uno de los dibujos podría estar en una página completa o podría ser la portada del libro, ¿no? Entonces, a mí ese tipo como de cosas me conmovía tanto al momento de estarlo diseñando, porque… pues porque se me hacía como material gráfico de un artista y material como perfecto, ¿no? y pues bueno, al final terminó siendo este libro que tiene un papel muy hermoso, ya que lo toquen, que está impreso de forma perfecta, que es como si… justo como si estuvieras acariciando, o sea, el papel tiene una textura casi como… como de papel con talco, o sea, lo van a ver ahora que lo jen y… y bueno, es un libro pequeñito, digamos, a diferencia, porque pensábamos que tenía que ser como una especie de diario en el que, pues tuvieras como la mano que te pudieras sentar y abrirlo así, en cualquier página y pues ver estos dibujos magníficos y no te deje de conversar nada, amigo mío. Ya es lo que quería decir al respecto, que bueno, ya hay un libro tan hermoso, un libro necesario y pues te lo agradezco personalmente mucho porque ha sido todo un honor y un placer. Hola. Buenas noches. Guste. Buenas tardes. Me toca. ¿Te toca a ti? Sí. Ah, ¿gusté? Me cambiaron. Pues, muchas gracias. A ver si terminamos sin lágrimas y si aparece la lágrima, bienvenida. Tanta gente que está aquí hoy tiene la culpa de que este libro esté aquí, ¿no? O sea, no saben cómo admiro a este señor, ¿no? O sea, es que no lo saben. Antes le presenté a un amigo y le digo, es Dios. Yo hablo mucho con Dios. O sea, que... Y que de golpe, bueno. Pero sobre todo lo que más me gusta es su corazón. O sea, si fuera una persona muy talentosa, pues le diría qué talento, pero no tendría ningún tipo más de importancia, ¿no? Pero él tuvo la gran culpa en un momento dado de cuando yo me vine un poco abajo con el proyecto del libro de como encender el motor otra vez, ¿no? Y eso se lo agradezco mucho. Me lo acuerdo mucho de eso. Cuando la... les agradezco que se identifiquen todo esto sin ninguna intención. Todos los descubrimientos son para mí nuevos. No me interesa. Nunca me puse a leer... Me prestaron un libro sobre el síndrome de Down aburridísimo. Que eso, lo dejé ahí donde te muestran cosas para hacer. No hago... ni mucho menos... No le hago ni caso. Una cosa que sí es importante, yo soy muy preguntón. No tengo vergüenza. O sea, ¿dónde es la calle tal? ¿Cómo se dice en un idioma? Yo pregunto y también le pregunto a los de arriba cosas. A ver si me contestan, ¿no? Cuando no sé. Hoy le estaba enseñando justamente a Alejandro un dibujito muy simple porque una cosa que yo no tenía mucha noción es cómo me afectó también a nivel dibujante la avenida de Malco. Eso era algo que no lo tenía como muy consciente y me cambió mucho mi mirada también artística por decirlo de alguna forma. Y entonces dibujé un señor así muy simple que dice yo soy un hombre en teoría tengo una cabeza, dos brazos, dos pies, dedos, bueno, soy yo todo completo y un día me vino un regalo y es como también un dibujito como un cuerpecito chiquitito pero con una cabeza como roja y cuadrada. y digo uy, es diferente. ¿Diferente por qué? Tiene dos brazos, tiene una cabeza, tiene lo mismo que yo. Lo único diferente es que tiene un cromosoma de más. ¿Y eso qué? ¿Qué significa que tenga un cromosoma de más? Es que no se va a poder reír, no va a poder llorar, no va a poder amar, no va a poder acariciar, no va a poder escuchar historias, contar historias. No, pues entonces me vino la frase que quizás alguien ya la dijo, para mí, como les cuento, es todo nuevo, digo, el amor no cuenta cromosomas y me quedé con esa frase, ¿no? y el secreto de esto está en el amar. El amar es una palabra que la decimos mucho, hasta, no sé, en las telenovelas, no sé, se dice amar, pero, vamos, profundizar en eso del amar es como una cosa que yo de alguna forma lo andaba buscando, ¿no? o sea, en mi camino y no sé lo que, bueno, saberlo, es un poco, vamos a decir que me informé un poco, ¿no? de como que parece que nosotros venimos aquí y tenemos marcado el camino, lo que nos va a pasar en la vida, tenemos que ir de A a B y es como un aprendizaje, lo que nos dejan es que ese camino lo recorramos como nosotros querramos, no interfieren en eso, simplemente que ahí tenés que llegar y ahí está el aprendizaje. A mí se me cruzó en la vida un pájaro, un águila. me podía haber cruzado un gorila o un oso de peluche, pero se me cruzó un águila. Mi mujer es francesa y me llevó ahí a ver en Francia un castillo donde vuelan águilas y yo me acuerdo de estar ahí y les cuento esto porque en el libro no sale. De hecho, Daniel me quitó muchas cosas de estas. Estaba el señor con el guante y le venía el águila ahí del cielo volando y le aterrizaba y yo me acuerdo que me quedé como tan shockeado que dije si volvería a nacer me gustaría hacer ese señor con el guante con el águila. Dicho y hecho, al año siguiente yo estaba con el guante volando águilas así, delante de mucha gente y empecé a me empecé a apasionar. A mí me gustaban siempre los animales pero no particularmente las aves ni las águilas. Me gustaban los grandes mamíferos, los elefantes, fue como una dosis de águila que todos mis libros eran sobre águilas, estudiaba inglés con el profesor leyendo la historia del buitre negro, me decía que aburrido esto. Todo era águilas, aprendí un montón hasta que un día apareció un amigo que me dijo que tuvo un sueño y me dijo tenés que empezar a mirar a las águilas desde otro lado. Entonces, bueno, cuando yo estaba con el águila la miraba a ver qué... Y resulta que una de las chicas que trabajaba ahí que es una bióloga muy conocida pero en ese momento era una chica que trabajaba ahí se fue a Panamá a estudiar un águila que es el águila arpía que es el águila más poderosa que existe en la tierra y está aquí en todas las selvas sudamericanas, ¿no? Y yo fui el primer voluntario que la acompañé y ahí, pues, tuvimos que ir a la selva a mi primera experiencia en la selva entonces yo llevo siempre cuadernos para dibujar que hace un dibujante que hace libros infantiles en la selva con águilas y ahí una vez vi una señora que estaba al borde del río y le estaba haciendo algo a otra señora con humo y era una chamana una señora que, yo digo ¿qué le está haciendo? La está curando, ¿no? Y le digo ¿me puede curar a mí? Y me dice ¿usted qué es el que tiene? Y yo digo el mal de la ciudad por decir algo y dice no, yo no sé curar esas cosas Ahí empezó todo un mundo por decir fantástico de conocer esta magia de las plantas de poder del mundo así un poco chamánico por decirlo y me metí en ese mundo sin creerlo o sea yo dije si esto alguna vez me tiene que pasar a mí pues que me venga y me vino a ver si me vino hace más de 15 años que me vino lo que yo no sabía era para qué había venido todo eso porque sí que me metí y ahí vino y yo creo que vino para ayudarme porque como os digo estaba en mi línea que iba a aparecer un malco que iba a aparecer un teo y entonces me imagino que los de arriba como los quieran denominar dijeron este no está preparado ¿qué le damos para echarle una mano? un águila vamos a darle el águila y bueno y gracias a eso yo pude y lo digo como a nivel personal fue mi experiencia a mí en un minuto Malco nació prematuro nosotros íbamos a tener parto natural en casa vivimos en el bosque en medio de la montaña y apareció un mes y medio antes y no se murió de milagro no se pasaron un montón de cosas y ahí me puso la vida como entre lo que es lo que tienes que hacer y esa cosa mágica podríamos decirla espiritual era una lucha por un lado la gente mi hermano que es doctor me dice tienes que ir al hospital el chamán fumando la pipa para ir rezando y fue una lucha donde yo me encontré como en una especie como de duelo entre ¿en qué creo? yo creía en todo o sea todo era así esto sí pero sin dejarlo otro era una me estaba desgarrando ¿no? a todo esto me dio mucha rabia cuando nació Malco que Malco tiene un nombre que tiene que ver con los pájaros es un nombre en lengua aymara en lengua quechua que significa espíritu del cóndor y le pusimos un nombre poderoso ¿no? o sea el cóndor está en el sur el águila está en el norte es como la unión del norte y el sur le tuve mucha rabia a mi mujer ¿no? ¿por qué la empecé como a o sea porque tenía tanto dolor y tanta rabia dicen que la rabia es el perro guardián del dolor entonces en el momento que está ese perro guardián gritando pues tú no no te metes a trabajar pero como ya les digo yo lo solucioné dije bueno mis amigos decían lo perdimos a Gusti Gusti no se va a reír más Gusti y yo me sentía como intenté dibujarlo pero no pude como atrapado casi como si como una especie de caja toda llena de con una espada atrás entonces yo decía por favor déjeme moverme un poquito y vuelvo otra vez a ponerme ahí ¿no? me decían no hacia adelante o sea la única salida es hacia adelante o sea a los costados no había no había espacio pero ni un milímetro era una de esas cosas como angustiosas ¿no? y era insoportable y bueno entonces yo dije yo fui a una ceremonia que se hizo él tendría que estar en el hospital en una incubadora pero por los protocolos médicos tendría que haberse quedado solo en una incubadora y mi mujer dijo que si se quedaba solo en una incubadora se iba a morir y nos fuimos del hospital firmando un papel y nos decían todos los médicos se van les va a morir en el viaje o sea fue como una decisión muy difícil yo con toda la si tú tienes vergüenza pues yo ya no sé lo que decir por mí en ese momento yo quería que se muera o sea cuando llegamos a urgencias en un momento yo sentía que si se muriera como que me sacaba un peso de encima fíjense la capacidad que uno tiene el miedo y tampoco sabíamos qué pero ahí sí ya pusieron que presenta rasgos uno se cree que son los ojitos pero tienen un montón de características como en la palma de la mano los dedos más cortos las orejas más chiquitas la lengua tienen un montón de rasgos que y sobre todo siendo prematuro puede parecer que tiene los chicos con síndrome tienen un don visible que es suele ser su cara sus ojitos así como almendritas son más bien bajitos etcétera etcétera y yo lo solucioné en un minuto eso en una noche y fue así me puse a hablar con el con el espíritu de arriba y me dijo querés que querés cambiarlo a Malco Malco si querés le quitamos el cromosoma que yo siempre digo que él vino tan deprisa que se olvidó de contar los cromosomas y él me decía está bien así como está él está bien eres tú el que no no lo está aceptando y simplemente ahí pues se hizo como un milagro en el cual yo tenía el cordón umbilical y lo puse en un fuego que había ahí y y me comprometí a a cuidar a este niño amarlo con todo mi alma y se acabó el problema ese dolor se desapareció se convirtió en felicidad pura o sea como un milagro los indios todos los huicholes suelen decir que hay que morirse para recibir morirse es una forma de entregarse no poner resistencia y yo tuve 15 años preparándome para ese día poder entregarme porque siempre estuve golpeando la puerta pero cuando miraba así cerraba ¿no? y ese día me morí y y y la verdad que estoy muy agradecido en el libro dice en la parte final en la parte en la última pas dice un hijo no sale como te imaginas y yo ahora pondría quizás sale mejor o sea he hablado con un montón de gente que tiene chicos con síndrome de Down con autismo y la verdad que son toda gente que ha crecido muchísimo como persona y no hablo a nivel intelectual hablo a nivel humano y se convierten en grandes grandes faros de luz para todo lo que los rodea y se hace un fractal de eso cada vez que aparecen estas personitas y les voy a contar una de las cosas que a mí más me gusta que también Daniel creo que la sacó del libro no sé por qué pero que con todo con todo el respeto y tiene yo lo entiendo que en esa ceremonia a mí me dijeron que en la tierra había una tribu que podríamos decir que era la tribu de los Down que a mí mucho no me gusta con la palabra que vivían en perfecta paz y armonía el hombre cuando vio tanta paz y armonía le empezó a dar miedo mucho miedo porque tanta paz y armonía algo no puede ser entonces los comenzó a encerrar a encerrar hasta casi hacerlos desaparecer por eso cada 800 niños más o menos de promedio que en la tierra nacen siempre aparece un chico con síndrome de Down y dicen que vienen a traernos la memoria ancestral de cómo se vivía antes en la tierra con paz y con armonía y a mí me dijeron eso y yo pues lo entendí perfectamente es así eso que tú decías de esos diálogos que se puede hacer con ellos van a la esencia de las cosas en el fondo pienso nosotros hablamos hasta de más usamos el lenguaje para hablar muchas cosas que podríamos decir que no son necesarias y muchas veces con ellos es mucho más simple entonces yo pienso que creo que somos bastante discapacitados nosotros en ese sentido o sea yo le estoy dando mucho la vuelta como mi escala de valores cambió gracias a Dios donde antes no veía belleza veo mucha belleza muchísima más sí que todo eso que decís de la comparación a mí también me pasó sobre todo cuando salíamos de casa en casa yo no hago y a mí el libro lo que más me interesa es en mostrar que no hago nada nada diferente que no hago con mi otro hijo ni con ningún otro hijo ni con nuestro niño hago lo mismo me enojo lo riño si no quiere comer a dormir sin comer no sé qué hago lo mismo no hago nada especial pero cuando sale ahí aparecen otras velocidades diferentes y bueno a principio a veces a mí eso alguna vez me pilló así por sorpresa y pienso que me va a pillar por sorpresa en algunos aspectos pero a mí ya en un punto llegué como diciendo ¿y qué más da? o sea que vaya más despacio ¿qué más da? estamos es muy importante también por eso a mí me gusta el libro lo que es la familia los amigos es algo muy contagioso yo al principio pensaba que era un libro sobre la aceptación es un libro sobre amor es un libro yo no me di cuenta pero es un libro de amor o sea este enano me abrió el corazón este enano me abrió el corazón nos abrió el corazón a todos todos los que los que estamos alrededor nos va abriendo el corazón es increíble las cosas que puedo contar cada vez que y no es porque él tenga simplemente porque es así así somos de buenos los seres humanos y no sé bueno no me voy a enrollar mucho más en todo caso estoy muy agradecido siempre que salen mis libros cuando salen de imprenta suelo deprimirme porque no me gusta cómo salen porque el color porque el papel porque mirá yo qué sé y este es la primera vez en años en muchos años que miré el libro y respiré tranquilo sobre todo porque el libro pues claro se hizo vía México que no es que yo lo puedo llamar a las 5 de la mañana a decirle cambia esto no sé qué era todo un mail que tarda en llegar en volver y cosas así un poco raras y me puso muy contento yo tenía ganas de también hay una carta tan linda en ese libro que no sale que escribió Daniel Daniel le escribió la primera carta a Malco porque claro yo tengo la suerte de que Daniel en algún punto me apadrinó y digo la suerte porque encontré una persona que me da confianza me da mis tiempos me exige muchísimo incluso a veces me pincha pero para sacarme lo mejor pero al final después que ya te llegó que ya estás a punto de irte a las manos te dice bueno pero tú eres el que decide pero primero te la puso así a difícil y le escribió una carta preciosa que se la se iba a leer pero bueno vamos a respetar la intimidad y ahí viene el tema del águila una vez más cuando apareció Malco yo le escribí un mail a Daniel diciendo olvídate de mí por seis meses porque no sé qué va a pasar no sé enseguida pues empecé a pensar que voy a tener que trabajar mucho y que voy a tener que empezar a hacer libros o que no tengo ganas de hacer por ejemplo libros de texto para escuela que no me apetecían mucho y entonces una editorial en España se llama Naya me dice me ofrecen hacer unos libros de lectura para escuela y dije venga va los voy a hacer y me dice bueno te mando los cuentos y el primer cuento que me manda es de un indiesito que tiene que ir a curarle las plumas a un águila yo dije el gran espíritu digo cómo es la vida entonces la llamé a la chica para decirle oye cómo sabías lo de las águilas yo no tenía ni idea tengo como 50 cuentos y te mandé tres al azar es como para ponerles un ejemplo de cómo aparece el águila todo el tiempo en mi vida el viaje que estuve hace un mes y medio aquí atrás cuando llegué al aeropuerto de México una exposición del águila real gigante que me recibía está todo bien está todo en buenas manos yo solamente dar mucho mucho las gracias infinitas gracias bueno a mí me invitaron no a hablar del libro sino del proyecto Wind Down la Ventana que tiene que ver mucho con el libro y en ese sentido yo destacaría de este libro bueno es un libro maravilloso desde distintas perspectivas es un libro para niños es un libro para adultos es un libro para familias que tienen un miembro Down es un libro para cualquier familia es un libro divertido y es un libro muy profundo y serio y es un sueño de Gusti encuadernado yo conocí de esta idea hace dos años y fue un parto difícil el de este libro no sólo por esta parte emotiva y valiente de Gusti sino porque España estaba en la plena crisis y el sector cultura más aún y los ilustradores independientes todavía más y el otro reto era bueno el hacer el manuscrito con el sacrificio económico de la familia pero quien lo va a editar quien se va a interesar Gusti se salía digamos de su trabajo de ilustración normal arriesgaba esto entonces es una doble valentía la de la de Gusti y en ese sentido yo lo veo como como un sueño encuadernado y el problema o la o la fortuna es que Gusti tiene muchos sueños entonces ya ya está pensando en otro par de sueños y es esta magia que tiene el libro esta necesidad de acariciarlo lo que dio origen a el platicar y promover un proyecto entre amigos de Gusti que somos artistas ilustradores que se llama la ventana wind down y que tiene que ver con mucho de lo que ustedes están platicando o sea una ventana un enlace un puente un espacio que comunique realidades diversas una ventana por donde nos dejemos ver tal como somos y donde podamos ver a los demás con apertura y queremos abrir muchas ventanas en Barcelona México Buenos Aires Bélgica en la que nos veamos y nos relacionemos sin importar las diferencias esa es un poco la idea de la ventana y como decía Gusti en torno a la necesidad de capacitarnos pues el reto mayúsculo es el poder capacitar a la sociedad vivimos en una sociedad discapacitada y somos artistas ilustradores y por lo pronto pues nuestra línea de trabajo es el expresar mucho de lo que ustedes están compartiendo y de lo que tenemos que aprender a través de estas posibilidades plásticas y visuales escritas ilustradas etcétera y problemática que tiene que ver con el corazón pero tiene que ver también con la civilidad y con los derechos humanos Gusti siempre ha dicho que no es una cuestión de compasión sino de pasión y yo diría también de justicia social y estamos picando piedra y nos falta mucha piedra por por quebrar tanto en Barcelona como en México pero pensamos que es un tema un proyecto que vale la pena y yo quisiera un poco platicarles al menos una experiencia significativa de lo que estamos aprendiendo al dar talleres también incluyentes con gente que tiene alguna discapacidad y muchas capacidades la idea del proyecto es muy abierto es convocar artistas a que piensen en el ser humano diferente a que rompan moldes pero también nos interesa entender esta problemática desde dentro estamos dando talleres y algo que observamos y que tiene que ver mucho con lo que aquí se decía es que en uno de estos ejercicios que hacemos de dibujar una figura del ser humano rápida para soltar la mano a pesar de tener un taller lleno de personas con silla de ruedas en un espacio donde quienes están en silla de ruedas son mayoría e incluso quienes no la tenemos somos minorías y somos y somos los parados para ellos somos y eso me encantó o sea no nos podían decir miren los capacitados y los discapacitados entonces nosotros somos los parados somos minoría y el barrio donde está uno de estos centros donde donde damos talleres hay una actividad ahí de de estas personas porque una de las de los cursos que se les da es el de poder aprender a manipular bien la silla de ruedas y son acróbates el caso es que en estos dibujos no se dibujan a ellos mismos siempre dibujan al ser humano con cuatro extremidades con todas las capacidades y es ahí donde vemos esta cultura dominante que nos marca estos prototipos estas normas que finalmente vienen de la de la estadística de la curva de Gauss lo de en medio los segmentos mayoritarios son los que importan los segmentos con menor porcentaje esos son marginales y esos no importan entonces se ha construido este criterio de normalidad que rige el diseño arquitectónico y funcional del espacio de la sociedad de la ciudad de las calles de los centros educativos de los centros ocupacionales y nosotros queremos desde desde el arte el poder criticar y cuestionar este criterio de normal de normalidad porque si observamos desde otra perspectiva también científica es la diversidad la culpable de que exista el universo la diversidad de materia es lo saben los biólogos la diversidad biológica y la diversidad climática la que hace posible la vida y es la diversidad humana la que hace posible a nuestra especie si todos fuésemos iguales no existiríamos y de ahí que todos seamos perfectos bueno ya no digo más preparamos un videíto por si esto pasaba está muy nos dieron tres días para hacerlo este no refleja todo lo que es wind down la ventana aquí en México decimos la ventana wind down por razones culturales este pero da una idea de sobre todo los talleres en los que estamos trabajando me voy a hacer a un lado porque está como muy chiquita la pantalla solo se va a ver aquí este yo les pediría que se acercaran porque o levantamos la pantalla también o si se acercan la ventana se acercan la ventana se acercan la ventana La idea del proyecto es una idea aquí del carnal Andrés que vino por una exposición que le montamos en Barcelona conoció a mi hijo Malco, que es un niño con síndrome de Down y se entusiasmó mucho con la relación de un papá dibujante con un niño con síndrome de Down y entonces nosotros a través del arte, que es el medio con el cual nosotros trabajamos deseamos ampliar esta ola, que esta ola llegue a la máxima gente posible a partir de eso y ver qué pasa, por eso llamamos la ventana, con la idea de abrir ventanas para mirar qué pasa en otro sitio con todo esto Yo soy su amigo sumándome a esa inquietud, a ese reto porque hasta ahora siento que uno dice, bueno es que a mí no me tocó como si los problemas que vive la gente que tiene alguna discapacidad las familias que tienen un ser querido con una discapacidad tuviesen que resolver ellos mismos esa problemática El vínculo que rompo un poco la condición de exclusión el poder tener un gesto humano mandando una postal de un taller que se realiza en Barcelona a otro taller que se realiza en México a un taller que se realiza en Buenos Aires o en Hamburgo y de esta manera el solidarizarnos, el fraternizarnos a través de un gesto tan simple como es un saludo, digamos, escrito y algo bonito de las postales es que los diseños han sido diseños elaborados por ilustradores o por artistas donando esos diseños y es también un gesto de ellos, que es parte también de esta cadena de vínculos que queremos fomentar, darnos cuenta del otro, saludar al otro y a partir de ahí tener una mayor conciencia y posibilidades de construir una sociedad incluyente Se trata también de eso, de pedirle a la gente, bueno, si te simpatiza la idea si te simpatiza este tipo de proyectos puedes hacer algo quizás muy simple, mandar una postal o puedes solidarizarte y participar de la manera que quieras Pues nada, sí, convidarlos a que se sumen a este proyecto de Windown, la ventana nos ayuden a abrir más ventanas, decirles que no nos interesa la compasión no nos interesa la pasión, no nos interesa el amor nos interesa el aprender nuestra idea es trabajar el arte relacional, o sea, vivir experiencias a partir de trabajar con cosas artísticas y decirles que tengan cuidado, que esto es muy contagioso y que se gana con todo esto, pues estar muy satisfecho empezar a dormir muy contento y levantarse muy bien a la mañana sabiendo que estamos compartiendo con todos este planeta, este mundo así que, bienvenidos para acabar mi intervención cuando Gusti me pidió que presentara el proyecto cuando Gusti me pidió que presentara el proyecto le dije que yo solo podía presentar la mitad él pensó que era por falta de tiempo y no, es porque la otra mitad son ustedes o sea, aquí hay un pequeño grupo trabajando con mucha voluntad y corazón pero somos conscientes de que Windown, la ventana tiene que tener una estructura que nos permita trascender es todo bueno pues, muchísimas gracias hasta este momento esto ha sido no solo conmovedor sino útil y a su manera perfecto para usar una palabra que ha salido mucho en esta conversación hemos escuchado desde muchos ángulos cosas importantísimas no sé cómo andan por acá en la sala pero parece que ha sido un momento un momento bueno, un momento importante y a lo mejor nos quedan un par de minutos para charlar un poco entre la mesa ausente o a lo mejor alguien de acá del público tiene ganas de decir algo de preguntar algo de sumarse a esta conversación tenemos un par de minutitos ¿alguien tiene ganas? bueno yo se me olvidó decir algo porque ni vi mis apuntes pero me parece que es muy importante algo que dibujó Gusti al final una especie de robot que combate el miedo que a ver si búscalo porque está padre enseñarlo y yo creo que eso es lo que tenemos que combatir creo que el amor y el miedo son sentimientos opuestos dice papá venció al miedo como un robot tirando rayos y aquí dice toma miedo toma miedo y yo creo que eso es lo que nos pasa yo creo que la discapacidad la vivimos tan de cerca todos sin saberlo que le tenemos tanto miedo porque la vemos en nosotros mismos que la tratamos de ahuyentar y la única manera de combatir el miedo es pues con amor ¿quién es que? hola sí en mi caso a mí y creo que en el caso de muchos el dibujo les da mucho miedo el dibujo es todos dibujamos cuando nacemos es casi nuestra primera escritura de hecho llegamos a estudiar a aprender a hacer letras es súper complejo y sin embargo lo hacemos si ahora yo les pregunto a todos que me escriban su dirección en un papel y pásenlo nadie diría pero si les digo que hagan un dibujo sería la catástrofe empezarían yo no sé yo no sé qué ¿por qué tenemos miedo a algo que sabemos? es algo que lo anulamos el dibujo creemos que no sé eso es algo que yo me voy dando mucho cuenta y entonces nosotros los que somos dibujantes yo siento que de alguna manera conectamos con el niño todo el tiempo el niño es un gran maestro en todos sus aspectos y muchas veces es al revés o sea en esas charlas que están los grandes hablando y el niño hace ruido cállate le dicen al niño tendrá que ser al revés cállense los grandes escuchen a los niños los niños tienen la capacidad de pelearse a muerte y a los dos minutos ser súper amigos cosa que nosotros no podemos o sea empecemos a ver las cosas y yo en un punto creo que ese niño a mí me ayudó mucho ¿no? una vez un amigo que trabajaba en el estudio conmigo me decía tú estás haciendo al revés Gusti o sea el niño lo tenés en la vida y cuando te pones a dibujar pones al adulto entonces tenía razón es así como esa cosa ¿no? el profesionalismo y en realidad yo tengo que poner al niño y dibujarme por eso lo admiro mucho a Alejandro porque veo como un niño que se divierte que no le preocupa si el dibujo es así o asá simplemente se exprime ¿no? y yo ahora por ejemplo empecé a trabajar en un estudio de diseño con con chicos con síndrome de Down con autismo y que se llama la casa de Carlota y es una cosa que a mí me alucina es que ellos no hacen bocetos por ejemplo para dibujar o sea y trabajamos con estudiantes de diseño que están haciendo esas prácticas dos o tres meses entonces trabajamos juntos y cuando tenemos que dibujar ellos nunca tienen ellos digo los chicos con teoría alguna discapacidad no tienen ningún problema dibujan a veces no dibujan lo que queremos que dibujen pero no tienen ningún problema nunca escuchó que está mal está mal o sea hay un montón de cosas que yo veo que son unas capacidades que a mí me llaman mucho la atención porque yo tuve mucho problema con el dibujo con resolver el tema del dibujo de poder en una hoja en blanco y eso ahora me está sirviendo mucho de hecho el último libro que hice me pidieron oye que nos enviás bocetos y dije no hago bocetos entonces en definitiva es miedo es un proceso de aquí sí a veces cuando te preguntan ¿qué libro te gusta más de los que hiciste? yo ya no digo por el resultado de hecho el resultado es lo que menos me interesa en el sentido me interesa el proceso que es un poco la vida la gente muchas veces viaja y se pierde el viaje porque está pensando en a dónde va a llegar pero cuando llega ya quiere ir a otro lado al final no disfruta del viaje nuestra vida es un viaje y hay que disfrutarla cada día y bueno como todo hay días que hay tormenta hay días que sale el sol yo estoy muy contento de haber pasado una tormenta lo digo de verdad o sea habéis visto cuando llueve que la gente empieza a caminar o más deprisa como si se mojarían menos y se ponen así con los hombres así como también las cosas que hacemos es agua ¿no? agua agua del cielo pues yo ya no lo hago más eso y mis hijos tampoco cuando llueve no nos ponemos así de hecho nos mojamos y no sé se aprende tanto de si tú tratas a alguien de una manera especial esa persona es especial y yo no quiero que mi hijo sea una persona especial yo quiero que sea una persona como todo el mundo es duro a veces una de las cosas que más me gusta del Malco fíjate como se derivó de tu charla es que él sale a correr con todos los otros chicos pero se pega unos tortazos enormes porque no tiene la habilidad para correr y se cae y se cae mucho salvo que se rompa realmente algo que diga bueno tenemos que salir al hospital normalmente si se cae y se lastima dentro de los cánones de lo que no se le abrió la cabeza pues yo lo dejo no lo voy a apachuchar así decirle venga va y entonces él aprendió yo veo muchos niños cuando se caen primero se ponen a llorar a ver cuando aparece mamá y papá para recogerlos y yo a veces alguna vez el Malco se ha caído y vino otro papá y digo no déjalo parezco como un ogro pero no déjalo que ya está bien venga vamos Malco arriba y me miran así que papá más duro pues sí que papá más duro porque sobre todo con los chicos con síndrome de Down ellos son muy listos y muchas veces se aprovechan de que tienen síndrome de Down para que la gente como que los ayude a hacer y yo creo que mi idea es que los hijos no nos pertenecen a nosotros los hijos nacen y vienen a la tierra a hacer algo también su camino nosotros simplemente nos tocó el ir delante de ellos y y darles las herramientas para que se puedan defender lo mejor en la vida para mí es así una gran herramienta es mucho amor eso es una semilla que pones ahí y que crece pero luego ser muy independiente y sí que va al colegio el buen colegio público que son estos colegios inclusivos o sea el buen colegio y hay algunos niños que lo rechazan le pegan y bueno pues cuando salgas a la calle dijo te va a pasar eso hay gente que quizás te va a pegar o te va a mirar así y hay otros que te quieren en el libro sale una niña que se llama Rayén que es como por eso digo que está todo escrito tenía que estar esa Rayén en esa clase de Malco es la gran maestra o sea simplemente se trata de observar un poco más yo cuando estoy con los chicos en el estudio de casa de Carlota hay un chico que se llama Kim que tiene si no me dan es terrible tiene un eso de que es un angelito es mentira algunos en un angelito el otro es terrible este tiene una mala leche que decimos ahí en España así que a veces te gana de decir pero pará tío dónde vas y está es muy amigo del chico que es autista y el chico que es autista lo trata de la manera que perfecta es como el que amanza la fiera entonces yo aprendo mucho de la relación cuando él se pone muy loco que a veces el otro dice tranquilo te comprendemos y se frena yo ya lo hubiera estado que a ver tranquilo qué maestro o sea siempre se trata de estar atentos y podemos aprender todo el tiempo nos pueden enseñar mucho y la verdad que también el otro día dijo el Malco dijo el nombre de la profesora Noemi hicimos una fiesta en casa pudo decir Noemi entonces dijimos a ver quién quiere comer pizza que diga Noemi quién dice yo yo entonces yo decía Noemi el otro Noemi y él venga Malco y dijo Noemi bueno se comió toda la pizza pero empezás a festejar esas cosas la escalera como nunca le das atención a una escalera en mi casa la escalera esa que a mí me daba mucho miedo porque si se cae se mata de hecho se cayó alguna vez es una escalera muy empinada resultó ser una gran ayuda para su psicomotricidad y bueno y la verdad que sí yo tengo podría preguntar muchísimas cosas ahora a gente pero les pregunto cuando me encuentro con alguien que sabe mucho le pregunto oye no sé le pregunto y no tengo vergüenza en preguntar pero después es el día a día es muy las familias o lo que sean cuando digo familias el grupo que está alrededor o que forman parte todos somos Malcos todos somos Alan todos somos todos somos Ana no hay no es una persona independiente en la medida todos crecemos todos nos ayudamos todos cometemos muchos errores y está bueno cometer errores todos hacemos cosas que quizás nos avergonzamos no sé pero está bueno nos tenemos que dar esa oportunidad yo aquí había apuntado una frase muy linda que me quedó aquí guardada que no todos somos capaces de ser astronautas o tocar el piano pero todos podemos intentarlo quiero decir algo es que les voy a leer una parte del libro que vean que divertida y que increíble es Messi Malco el otro día en el parque el Malco cogió la pelota de un niño y nos pusimos a jugar de vez en cuando cuando yo le tiraba la pelota al niño para que no sienta que le habíamos quitado la pelota al otro niño el papá del niño le decía a su hijo tírale la pelota a la niña una vez dos tres veces a la cuarta vez le dije es un niño el papá volvió a decir tírale a la niña la pelota y yo más serio le dije que es un niño ah lo siento dijo el señor como lleva el pelo largo pensé que era una niña le respondí yo también llevo el pelo largo bueno pues muchísimas muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido por esta charla vamos a ir cerrando este encuentro de esta tarde agradecemos mucho a todos los invitados a toda la gente que está por aquí a toda la gente que nos está viendo en casa en sus trabajos o en cualquier rincón del mundo todos están invitados si no lo son ya a hacerse socios de la biblioteca recuerden que lo más valioso que uno puede tener en la cartera suele ser la credencial de la biblioteca en este caso la credencial es gratuita los requisitos son mínimos y estamos todos invitados a pertenecer de una manera más activa a estos espacios muchas gracias gracias a todos muchísimas gracias por su presencia un momento también les damos la buena noticia de que este libro Malco y Papá está disponible ya para el préstamo a domicilio gratuito en la biblioteca Vasconcelos si tienen credencial por supuesto gracias gracias